Toda la gente con las palmas arriba 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 Ya me dijo, ya me dijo Amor, me grita desde la cocina ¿Quieres que te grite un chicharrón, un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso, chicharrón, tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Si te ha sido cómelito y no pones tu muño ni gordito No, muchas gracias, pero no, que el doctor ya no ordenó Que me empajes tu tulor Es que me sube el colesterol, mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi taparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi cuyoquita Me sube el colesterol Vamos con las manos bien arriba Vamos con las manos bien arriba Vamos con las manos bien arriba Haciendo pelma, pelma, pelma Y yo le presiento El adoro casi me domina Y pa' culmo mi piel, chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' culmo mi piel, chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Qué te hice un chicharrón? Un pedazo de jamón ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso, chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Si te ha sido cómelito Y no pones tu muño ni gordito Muchas gracias, pero no Que el doctor ya no renó Que me pase sin dolor Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mucha pardita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi cuyoquita Me sube el colesterol ¡Suscríbete al canal!